Aquí está Carlos de Jesús, mucho gusto, vente para acá Matthew, no te me escapes, no te me escapes, aquí continuamos, explícanos un poquito que estamos viendo en este momento, entonces échate para acá, mire, esto es un sistema hidropónico y es algo único porque aquí lo que estamos haciendo, este es el salón de ciencias y los estudiantes aprenden cómo cosechar todos los ingredientes necesarios para una comida saludable, entonces aquí tenemos, veo cilantro, veo orégano, míralo por aquí el orégano, estos son tomates y todo esto lo germinan los estudiantes de semillas y este sistema aquí es un sistema hidropónico, pero es como un sistema mixto, híbrido, es un híbrido, precisamente porque mira lo que sucede, hay algunas semillas que no se nos dan, que no se nos dan en el sistema hidropónico, entonces esas que no se nos están, no se están dando bien, las estamos germinando en el suelo, en tierra y entonces estamos convirtiéndolas, a ver si se dan, convirtiéndolas de suelo a un sistema hidropónico, vamos a ver si la semilla pasa el suelo y penetra a lo hidropónico y así tenemos algo muy interesante. ¿De dónde es usted? Yo soy de San Lorenzo. Eso, de San Lorenzo, no puede faltar el recajo, mira para allá, mira para allá un hueso frito. ¿Y usted, cocina? Casi, casi todo lo clave lo sé cocinar. Me parece que cocina muy poco. Mmm, espectacular. Pues fíjese que la idea aquí es que esta comunidad ha sido designada como un desierto comestible, que es casi imposible a un residente de la comunidad poder conseguir comida saludable, cuanto a verdura, en cuanto a frutas, no se consiguen. Tienen que irse de la comunidad para poder conseguirlo. Y aquí en esta comunidad precisa tenemos 11 bodegas, solamente una de ellas vende frutas, una de ellas vende vegetales, verduras. Causa entonces un sinnúmero de problemas de salud para la comunidad. Tenemos una tasa altísima de diabetes, de obesidad, de alta presión, Sí, todo lo relacionado también a enfermedades del corazón. Precisamente lo que hemos hecho entonces es hablar con los estudiantes para que ellos comprendan que la falta de comida saludable está contribuyendo, está causando esas enfermedades. En Puerto Rico estamos en el trópico, pero acá tenemos los cambios de estaciones. ¿De qué forma puede afectar o no a estos hidropólicos? Fíjense que en Chicago solamente tenemos seis meses para poder cultivar. Vino la idea de los estudiantes de poder construir un invernadero, donde podemos controlar el clima, el ambiente, para que se pueda cosechar el año entero. Y eso va a haber cierta cantidad de tecnología. Los estudiantes van aprendiendo la tecnología. En este caso en particular, ¿cómo está construido? Porque hemos visto en Ruta Power varios hidropónicos y la estructura no es como esta. Ok. Esto es algo bien interesante. La idea es que tenemos como un baño de 40 galones de agua. Hay una bomba ahí que tira el agua acá arriba, a esta base. Entonces tenemos, solamente le damos agua dos veces al día. El agua sube por la bomba y... ¿En un horario en particular? Sí, solamente dos veces al día por media hora. Entonces se apaga la bomba automáticamente y entonces toda el agua se va. Y en 12 horas comienza el proceso de nuevo. Pero la idea es siempre proveerle alimento y agua a estas matas para que puedan crecer. Yo no sé, dijiste alimento y agua. A mí me entra como con un poquito de hambre. Así que, ¿qué les parece, Matiu? Porque esto no me lleva mejor para allá. Yo me hace falta orégano, me hace falta recao, también unas hojitas de laurel. ¿Tendremos? Gracias, Matiu. ¿Ahí allá afuera? Claro que sí. Pues vamos para allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo que nada más más. Pues mira, vámonos para afuera porque voy a preparar un sofrito de lujo. Vamos para allá. Save up my, save up my, save up my head.